¿Ya estás cansado de siempre estar batallando con tu chamarra? Mira bien y pon atención que traemos algo innovador para ti. ¿Molesta de estar sacando todos tus útiles para utilizar tu chamarra? ¿Y parecer un tonto ante los demás? Apunta bien, porque ha llegado lo más nuevo y revolucionario al mercado para ti. ¡Sí, para ti! Te presentamos la nueva Chaquechila, ya que con esta mochila no habrá necesidad de sacar tus útiles para ponerte tu chamarra. Porque viene integrada con la nueva Chaquechila. ¿Qué esperas? Corre a ponértela, ya que serás la envidia ante los demás.